youtube como también este vídeo yo quiero hacerlo bien rápido para la gente buscando para comprar casa y yo quería dejar de saber en la noticia de hoy en día que está pasando y qué beneficio para ti ahora mismo para comprar casa como ustedes saben si tú me tienes en facebook instagram youtube cualquier sitio que tú me tienes tú sabes que yo soy un vendedor de casa aquí en York, Lancaster, Hattiesburg y Adams County si tú conoces a alguien que quiere comprar o vender casa por favor mándalo para nosotros en el Lloyd Fernandes team para nosotros puede ayudarlo ok ahora ahora mismo la interés es bien bien bajito ahora mismo yo vi para los préstamos de FHA son en los dos y yo vi en convencional son en los tres son bien bajito y también encima de eso hay un programa ahora que se llama First Front Door programa que ayuda a la gente para comprar casa ellos te pueden dar gratis hasta cinco mil dólares para comprar tu casa y llevar a la sierra so ayudarte son cinco mil dólares y también la interés es bien bajito y tú necesitas saber a dónde ir qué bancos tiene ese programa porque no todos los bancos tienen ese programa so tú necesitas llamar a nosotros aquí en el Lloyd Fernandes team 717-332-1028 para nosotros poder ayudarte también hay banco que tiene programa también encima de las cinco mil dólares ese programa viene de otro gente eso viene de un un gente que tiene eso separado del banco y ellos está dando ese dinero hasta el dinero termina y ahora mismo está abierto cinco mil dólares ok pero encima de eso hay banco que tiene programa también que puede darte dinero también eso depende como los dos programas tú necesitas cualificar eso no todo mundo cualifica tú necesitas averiguar tú necesitas llamar a nosotros para nosotros poder ponerte en contacto con ese banco para tú puedes ver si tú cualifica ellos para cualificar ellos va a mirar cuánto gente de tu familia cuánto está ganando si tú ganas mucho pues ellos no pueden cualificar en qué lado a dónde tú vas a comprar la casa eso otra cosa que tiene que ver entonces todo lo que tú necesitas averiguar si tú estás pensando en comprar casa ahora mismo es mejor y si tú estabas pensando cuando comprar casa ahora mismo es bien bien tiempo para comprar casa porque la entera está bien bajito el programa del programa del programa está aquí ahora mismo y todavía tiene dinero para dar la gente hoy en día ahora mismo es el perfecto tiempo para comprar casa llaman nosotros 717-332-1028 ok como yo estaba diciendo hay banco que tiene encima de las cinco mil programas tiene más como hasta tres mil dólares que puede darte a comprar encima de las cinco mil si tú si tú pones los dos juntos ya tú estás llegando a 8 mil pero como yo te dije tú necesitas cualificar para los dos programas esos son dos programas separados uno no viene del banco uno viene de un programa de un movimiento y la otra viene del banco tú necesitas saber cuál banco te dan esos dos programas solamente hay algunos no todos hacen los dos programas ok yo voy a terminar el video aquí si tú no entiendes alguna de estas cosas tú puedes contactarme si tú quieres contactarme tú puedes mandarme un correo electrónico tú puedes llamarme tú puedes mandarme un mensaje de text whatsapp app no tienes miedo para mandarme un mensaje o llamarme todo el mundo puede llamar con preguntas con cualquier cosa mereces saber si tú estás viendo esto en el facebook instagram o cualquier sitio por favor y papi youtube channel te puedes suscribir y darle un like al canal los videos y para tu puedes ver más videos de como esto y otro otro video en español también de aprender más de comprar casa vender casa y muchas otras cosas que yo hago de ejercicio de comiendo y todo eso ok yo voy a dejar el video aquí y como te dije si tienes preguntas por favor comunicar con nosotros aquí en el Lord for N.S.T. York, Lancaster, Hottesburg, Adams County, Hanover, Pennsylvania ok mi gente, hasta el viernes día, gracias